Llegó un viernes muy esperado, se acerca la Navidad, pero antes tenemos información muy importante, así que vamos a ella. Regresó el embajador Pablo Monroy luego de ser expulsado de Perú por la injerencia de México en asuntos internos de los peruanos. El embajador estuvo en la conferencia matutina del presidente, afirmó que se manifestaron las preocupaciones de México y bueno, el presidente dijo que es un timbre de orgullo que se declare non grato al embajador. La FES Aragón de la UNAM hará un análisis de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel. Tras las acusaciones de plagio en su contra, la ministra afirmó que esas acusaciones son completamente falsas. Legisladores e investigadores pidieron su renuncia para evitar el desgaste de la Suprema Corte y por un acto de honestidad intelectual. Y fue ingresado al penal de máxima seguridad el altiplano Antonio Oseguera, alias Tony Montana, hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue detenida Rebeca N., presuntamente implicada en el asesinato de los hermanos Tirado y de su tío. Con ella ya son cinco los detenidos y buscan otros cuatro involucrados. Hay alerta en Estados Unidos ante el llamado ciclón Bomba, que podría dejar hasta 40 grados bajo cero en algunos lugares. Más de 5.500 vuelos han sido cancelados. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz fin de semana y que tengan una muy hermosa Navidad. Hasta el próximo lunes.